Vamos a un mal de tiempo, pero dejamos un breve espacio para las preguntas, si las hay. Micrófono. Hola, buenos días. Mi pregunta va dirigida a Mario Martínez. Cuando has comentado Geovenix, la parte que nos ha dirigido hacia expertos con conocimientos cartográficos y es la aplicación WebGIS, evidentemente debido al tamaño de la entidad que va a utilizar estas herramientas, nos vamos a enfrentar a una situación en la que haya posibilidad de que muchos técnicos estén editando gráficamente al mismo tiempo. ¿Cómo está resolviendo Geovenix esta multiedición? Gracias por la pregunta. Geovenix, entre una de las muchas funcionarias que tiene y que no hemos comentado, tiene un sistema de control de concurrencia, justamente para evitar este tipo de problemática. Utiliza un sistema de control de concurrencia optimista, de forma que si dos usuarios están editando el mismo registro, al primero se le va a permitir, pero el segundo que daría la sensación que está sobreescribiendo los datos del primero, sería avisado de esa situación, diciéndole que los datos previamente han sido autorizados por otro usuario y no puedes realizar la operación. Y otra pregunta, ¿a nivel de históricos vais guardando lo que es la información? O sea, evidentemente si ha habido un problema porque alguien ha editado o ha destruido información, ¿tenéis también algún sistema de generación de históricos automático? Bien, en cuanto al control de concurrencia, no. Lo que sí que hay es un sistema de auditoría de los cambios y de versionado de cada uno de los cambios que se han realizado. Es decir, sería algo más global, no solo cuando se produce este problema de edición que ha habido un problema de concurrencia, sino en cualquier edición, creación, datos de quién ha realizado ese cambio y las versiones conforme se han ido realizando dichos cambios. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, por allá arriba. Hola, yo creo que la presentación de Juvenix es muy interesante. Estaba preguntando qué es el futuro respecto de la localización. ¿Es esto solo en español o es una versión inglesa? ¿Cómo es eso? Yo no sé chino ni tampoco inglés. ¿Solo español? Sí, puede ser. En el futuro. Pero la herramienta Juvenix es lo que estás preguntando. Sobre la herramienta Juvenix. Corrígeme si me equivoco. Pregunta sobre la herramienta. Gracias por la pregunta y gracias por la traducción. Bueno, la herramienta nace de un proyecto inicial, el cual es el núcleo de la herramienta Juvenix y sobre el que desarrollamos las funcionalidades que vemos que no cubre, que es Spring Group. Spring Group ya de por sí es un proyecto anglosajón que dispone de una gran documentación, ejemplos, quick stars que están disponibles. En cuanto a la documentación de la propia herramienta Juvenix, por supuesto, está en castellano y estamos trabajando en ampliar esa información. En concreto, estamos publicando la nueva versión del portal que ya tiene su versión en castellano y en inglés. Y poco a poco también iremos traduciendo más recursos, más ejemplos. La documentación de referencia, por supuesto, es algo que supongo que poco a poco, conforme se exponga de tiempo, se irá realizando. ¿Alguna más? Por aquí delante. Quería saber si Juvenix ya permite, por ejemplo, a un comercio que tiene la página web y la función más simple, que es situar su comercio, eso ya lo puede realizar sencillamente con esta herramienta o tiene otra filosofía. No sé. Ok, gracias por la pregunta. La herramienta de desarrollo Juvenix no requiere un conocimiento tecnológico en los frengos que utiliza, librerías, incluso en el lenguaje Java, para desarrollar tu propia aplicación, porque para eso dispones de una consola interactiva, que además autocompletada, que te va guiando y que te recomienda cuáles son los pasos que puedes seguir para generar tu aplicación. Es más conceptual ese primer paso, con lo cual, si tú tienes claro el concepto de la aplicación que quieres generar, pues en definitiva lo que has comentado sería el mantenimiento de la información de una tienda, pues que tendríamos productos, tendríamos pedidos, tendríamos clientes que compran esos pedidos. Lo puedes hacer desde el punto de vista conceptual, es decir, tú le dices a la herramienta qué datos quieres crear, le puedes decir que te genere la capa web y dentro de esa capa web tienes el mantenimiento desde la capa web de toda esa capa de información que previamente le has dicho a la herramienta. Eso sí, luego cualquier personalización, cualquier inclusión de lógica de tu negocio, eso sí que implica un conocimiento de las tecnologías que son de amplio uso en el mundo Java y en el mundo web para realizar dicha personalización. Pero vamos, sin conocimiento podrías hacer un mantenimiento de datos. Y una última pregunta, si la hay. Bueno, parece que no. Damos por concluida la segunda sesión. Muchas gracias por vuestra atención y que paséis una buena jornada. Aplausos. 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 Aplausos.